A propósito de Venezuela y otros menesteres, ellos dos se reunieron, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Jair Bolsonaro, presidente del gigante sudamericano Brasil. Claro, acordaron identificar el socialismo como un riesgo inminente y también abordaron la crisis venezolana. Dijeron que está más cerca que nunca y que aseguraron una nueva etapa económica respecto de ese país. Bueno, el presidente, tanto de Estados Unidos como de Brasil, se juntaron en la Casa Blanca en una particular cita donde Trump reiteró su intención de que Brasilia ingrese a la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Florencia Vial con el siguiente informe. Sabemos que Brasil es toda una potencia en el fútbol, por lo que vamos a intercambiar camisetas. Veo que tenemos una aquí y es de la selección de Estados Unidos. Ni que estuvieran en la cancha, los mandatarios de Estados Unidos y Brasil intercambiaron las camisetas. Trump estampado en la verde amarela, mientras que Bolsonaro quedó grabado en la estadounidense. Miradas cómplices, pocas sonrisas y mientras uno le dijo que lo admira y que defiende su polémico muro, el otro le respondió que están más cerca que nunca. Tengo la intención de designar a Brasil como un aliado importante no perteneciente a la OTAN, o tal vez un aliado de la OTAN. Veinte minutos tuvieron para conversar en privado, seguido por una conferencia. Los puntos fuertes se centraron en un posible acuerdo para expandir el comercio entre los dos países más poblados de América y claro, Venezuela. Pese a que Washington sigue sin descartar la intervención militar en el país, Brasilia se niega a mandar soldados. ¡Curriente! Debemos liberar la nación de Venezuela, para eso contamos con Estados Unidos, para lograr ese objetivo. Espero que la hora del crepúsculo haya llegado también a nuestro gran país, que por cierto, económicamente está mucho mejor. Lo último que queremos es socialismo. Los mandatarios incluso compartieron un enemigo, los medios de comunicación tradicionales, a los que Trump ha acusado constantemente de mentir sobre él, porque fíjese en la cara que puso cuando Bolsonaro se unió al término fake news. Compartimos el respeto a Dios, estar en contra de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de las noticias falsas. No una, sino que varias veces se dieron el apretón de manos, es que ambos juegan en el mismo equipo en más de un sentido. Discurso de corte nacionalista, uso incendiario de las redes sociales, y están en el mismo bando al hablar sobre armas. Encuentro que además de elogios por parte de Bolsonaro, contó con un particular interés de Trump en la entrada de Brasil en la OCDE, el club de las economías más fuertes del mundo.